La convocatoria para que la comunidad participe en la campaña para recabar chamarras que son entregadas en zonas vulnerables tanto de nuestra ciudad como en otros puntos del estado. Pues lo que entregamos fueron en 249 escuelas que están ubicados en Ciudad Juárez, Guadalupe, Distrito Bravos, Villa Humada y Prageris Guerrero. Se entregaron aproximadamente 25 mil de las 30 mil, es decir, la gran mayoría la entregamos aquí en Juárez.